Desde hace casi tres meses, Ecentis consolida niveles como respuesta al impulso alcista de comienzos de julio. Este movimiento, dentro de una tendencia alcista mayor, suele indicar en su mayor parte de las veces una figura de continuación de tendencia. Además, la amplitud de la corrección es de escasa envergadura, lo que sin duda es una señal que nos confirma la reducida presencia de las ventas y las altas posibilidades para que continúe escalando posiciones. Para las próximas jornadas estaremos muy pendientes de dos niveles de precios, por arriba los 1,75 euros, cuya superación nos haría pensar en la continuación de las subidas hasta los 1,98 euros, y aunque lo más normal es que veamos una definición alcista, vigilaremos que no abandone el soporte de los 1,36 euros, ya que anularía su impecable aspecto técnico tanto de medio como de largo plazo. Gracias por ver el video.